Hola, muy buenas tardes, una de la tarde con cuatro minutos iniciando semana bien y de buenas con mucho entusiasmo para poder lograr nuestros objetivos y no perder nuestro enfoque. Recuerden que siempre debemos estar ahora sí que caminando derechitos y bueno viendo qué podemos sumar, qué podemos ajustar, pero no perder nuestro objetivo. Hoy en tu programa Emprende Mujer tenemos un tema dedicado a las empresas familiares. Estos sabemos que muchos de ustedes tienen una o están a punto de formarla, se están asociando con alguien de su familia, incluso matrimonios que bueno, tienen esa opción en ese momento de poder formar una empresa entre ambas, entre ambas partes, ya sea este matrimonio que muchas veces así se empieza ya nuestro colaborador especialista no nos dejará mentir y que de ahí empieza el sueño, ¿no? Y más cuando ya es algo ya más consolidado, una gran organización y que siempre, bueno, pues hay mucho, mucho que aprender y es un poquito más complicado el separar estos problemas de la familia a la empresa y viceversa, ¿no? No llevar los trabajos, los problemas del trabajo a la casa, a la familia y bueno, pues son temas que siempre hemos tratado de hacerte saber en este programa. Bienvenido, yo soy Claudia Arias y te estoy acompañando como lo hacemos los todos los días de lunes a jueves a la una de la tarde en tu programa Emprende Mujer, tú nos escuchas a través la señal de mil cuarenta de amplitud modulada radio mujer, el sexto sentido de la radio y sabemos también que nos escuchas a través del noventa y cinco punto uno de FM en Austin, Texas en a las diez de la noche hora centro que también te haces acompañar de esta frecuencia a través de nuestra nuestra sintonía en vivo en nuestra página de internet www.radiomujer.com.mx. El tema del día de hoy, bueno, ya te lo mencionaba, hoy vamos a hablar de una pregunta muy importante, que es primero, la empresa o la familia, vamos a conocer un poco de esta paradoja de la empresa familiar y nos acompaña esta tarde el contador público José Mario Rizo, él es director de la empresa Science Grand Thornton, tiene gran experiencia y afortunadamente lo tenemos de colaborador en este programa Emprende la Mujer porque nos nos lleva perfectamente en estos temas y aparte que es autor de varios libros que ya te los mencionaré en unos momentos, bienvenido Mario, buenas tardes. Muchísimas gracias Claudia por la invitación, muy buenas tardes y espero que este tema que me apasiona, nuestros radioescuchas sean muy participativos y den su punto de vista respecto de la pregunta con la que iniciamos el programa, ¿no? ¿Qué es primero, la empresa o la familia? Claro, una vertiente y bueno, pongo a su disposición nuestras líneas en cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, que aquí estamos a tus órdenes, cualquier pregunta que quieras hacernos y sobre todo en estos temas de la empresa familiar, con gusto, aquí estamos para servirte y aparte aprovechar que tu participación y que puedas llevarte a casa, tengo ejemplares de este libro de Todos Ganan, de la autoridad precisamente de nuestro colaborador, el contador público, José Mario Rizo, y también tengo ejemplares de los libros, Los secretos mejor guardados del empresario y familiar, también de la autoría de nuestro colaborador, para que participes, pueden ser tuyos, es información muy valiosa que te puedes llevar ahí a tu oficina para que, bueno, la apliques, no nada más te la quedes, hay que aplicarla y hay que aprovechar esta información ya probada y comprobada y que, bueno, pues te puede servir también para tu empresa. Pues vamos, ahora sí que conociendo más de esta paradoja. Cómo no, Claudia, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y bueno, me gustaría hablar de la famosa paradoja empresarial con la finalidad de entender un poquito más del tema. ¿Qué es una paradoja empresarial o una paradoja? Se compone de dos valores que parecen ser mutuamente excluyentes, pero de hecho se apoyan mutuamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ahorita la principal paradoja de una empresa familiar es que es primero la empresa o la familia, ¿sí? Otro ejemplo de paradoja pudiera ser cambio o tradición, ¿sí? Dividendos o reinversión, que son algunas de las paradojas que se presentan en las empresas familiares, individuo o grupo, meritocracia contra igualdad, educación contra diversión, paciencia versus asertividad, retiro a los 60 años o permanencia en la empresa. Son algunas de las paradojas con las que se enfrenta la empresa familiar. ¿Qué he aprendido? ¿Qué es importante? Que una paradoja no es un problema. A diferencia de un problema, un problema se puede solucionar, ¿sí? No es continuo, tiene un final, dijimos es solucionable, hay alternativas, pero no son interdependientes para solucionarlo. Por ejemplo, de un problema, aumentarle el sueldo a un funcionario de la empresa, sea familiar o no. Desde el momento en que lo resuelves y lo aumentas el sueldo, se resuelve, ¿sí? Entonces no tiene mayor trascendencia. Por lo tanto, es muy importante identificar cuándo se trata de un problema y cuándo se trata de una paradoja. ¿Qué es lo que recientemente aprendí, Claudia? Que las paradojas no se resuelven, ¿sí? Las paradojas se gestionan o se administran. Es algo continuo que no tiene final y no es solucionable. partimos de la paradoja principal que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es, qué es primero, la empresa o la familia? La empresa familiar por su propia naturaleza es una contradicción, ¿estamos de acuerdo? Si te cargas a la familia, ¿qué puede pasar con la empresa? Si te cargas con la empresa, ¿qué puede pasar con la familia? Entonces, lo primerito es que tendríamos que gestionar esa paradoja de a qué es primero. Y bueno, pues me gustaría preguntarte, ¿tú qué consideras o a qué le darías, cómo resolverías esta paradoja? ¿Qué es primero? La empresa o la familia, ambas. ¿Ambas? Ambas. ¿Por qué consideras que son ambas, mi estimada Claudia? Porque no se puede descuidar ni la familia y tampoco se puede descuidar la empresa, hay que buscar un equilibrio. Bueno, pues vamos a ver cuando se elige la familia y cuando se elige la empresa o una tercera alternativa, la que tú comentas, cuando son ambas. Sin embargo, quiero decirte que el principal exponente de empresas familiares de España, el señor José Tapies, dice que sin duda, si a él le preguntaran qué sería primero, sería primero la empresa. ¿Cómo ves? ¿Y dónde deja la familia? Dice que sería... Esa es la paradoja. Exactamente es la paradoja. Estudiemos por qué fundamenta que es primero la empresa. Dice, en la locución de la empresa familiar, para tenerlo un poquito más claro, la empresa es el sustantivo y familiar es el calificativo. No sé si dice algo eso. Sí, si no hay sustancia, si no hay empresa, pues no hay empresa familiar. Así de simple. Es la base. Es la base. Dice, oye, déjate de hacer muchas hipótesis para mí como asesor de empresas familiares. Te digo que es primero la empresa, porque si no hay empresa, pues no hay empresa familiar. Resulta, pues obvio, que sin empresa no hay empresa familiar. Sí. Sin empresa tampoco habría empresa de ningún otro tipo, ya sea pública, empresa educativa, o de cualquier tipo. Dice, entonces, para efectos de esta paradoja, yo considero, él lo dice, vamos a ver si tiene razón o no. Vamos a conocerlo. Que es primero la empresa, ¿sí? Dice, por lo tanto, los familiares no deben ser una excepción, ¿sí? Hay que cuidar la gallina de los huevos de oro, pues solo podría seguir poniendo huevos si es competitiva en el mercado. Dice, para poder competir, hay que competir con las reglas de la empresa, no con las reglas de la familia. Perfecto, y con eso nos vamos a corte con esta frase, y hoy platicando de esta paradoja de la empresa familiar, ¿qué es primero, la empresa o la familia? Y bueno, te invitamos para que participes con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, ¿no es tu punto de vista? ¿Qué piensas tú? Puedes enviarnos un mensaje, escríbenos por WhatsApp al 3310-19-0712. Vamos a un corte, tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. Una de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. Sabemos que en el horario de la noche es donde nos están sintonizando, por si nos escuchas en este horario, bueno, pues ya, te mandamos un abrazo enorme. Saludo también con gusto a parte del equipo de Emprende Mujer, que lo conforma Arturo Cervantes en la parte de los controles, Jessy Orozco, que está atendiendo tus llamadas al 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Recordándote que tengo ejemplares de regalo del libro, todos ganan, y también del libro, los secretos mejor guardados del empresario familiar, ambos de la autoría de nuestro colaborador, el día de hoy que está aquí con nosotros en cabina, el contador público, José Mario Rizo, que es especialista y tiene un gran conocimiento en estos temas, y que hoy nos comparte este en especial de la paradoja de la empresa familiar, que es primero la empresa o la familia. También saludo a Alejandro Lugo, que está en la parte de esa auxiliar de producción y que está al pendiente de la transmisión en nuestra página que estamos transmitiendo en vivo en www.radiomujer.com.mx. Ya estábamos viendo la definición y el concepto de paradoja en el primer bloque, y ahorita, bueno, pues, seguíamos, nos fuimos a corte con una frase que nos dejó pensando. Continuamos. Con todo gusto, Claudia. Bueno, entonces, quedamos que las paradojas son opuestos complementarios. ¿Qué es lo importante para la empresa familiar? Bueno, entender que por su propia naturaleza es una contradicción, la empresa familiar. Entonces, de ahí que salga la paradoja inicial con la que iniciamos el tema, que es primero empresa o familia. Y como dijimos que las paradojas no se resuelven, hay que gestionarlas. Entonces, es importante identificar esas paradojas para poder gestionarlas y llegar a una solución o acuerdos con la familia, con la empresa, y lograr que la empresa sea multigeneracional. Uno de los principales requisitos para que una empresa trascienda de generación en generación es su capacidad para poder identificar y gestionar las paradojas. ¿Sí? Estar conscientes que las paradojas es un problema distinto. ¿Sí? Ser capaz incluso de tolerar y aceptar la ambigüedad y la incertidumbre asociadas con las contradicciones que incorpora una paradoja. Entonces, tenemos que tener esa habilidad para desarrollarlas y gestionarlas. Te pongo un ejemplo muy contundente. Meritocracia contra igualdad en la empresa familiar. ¿Tú cómo gestionarías esa paradoja? Híjole. No, pues es para pensar. Para pensar. Bueno, te ayudo un poquito. Por favor. ¿Te parece que meritocracia sea en la empresa? Puede ser. ¿Sí? O sea, que el miembro de la familia que tenga mayores méritos y que gestione mejor su puesto sea el que más gane como empleado por méritos. Puede ser porque se lo ha ganado. Ok. ¿Y te parece que igualdad sea en la familia? Igual de amor a todos porque todos son iguales, todos son tus hijos. También, también. ¿Qué pasa si te llevas la igualdad a la empresa? Habría injusticias. ¿De qué tipo? Sí, precisamente por el que es más capaz, esta persona, pues, digo, se lo ha ganado y puede él tener un extra, ¿no? ¿Y qué pasaría si no lo evalúas por meritocracia? Habría inconformismo. Y ese inconformismo te lleva muchas veces a la ruptura de la empresa. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasaría si te llevas meritocracia a la familia? ¿Qué quieres al que más estudió? También sería injusto. Entonces, fíjense que lo importante de definir. Sí. Estas paradojas y utilizarlas en el contexto o en el sistema que aplican. Te platicaba en el corte, ¿sí? Otra que se me hace muy, muy importante. ¿Qué es mejor? ¿Confianza o control? Ambas. Tanto el control como la confianza de los equipos. Entonces, ahí confirmamos que aunque aparentan ser opuestos complementarios, se fortalecen. ¿Sí? Si tú quieres depositarle mayor confianza a una persona, ten mayor control. ¿Sí? En ocasiones vas a depositar confianza y en ocasiones vas a ejercer control. Entonces, esa es una gestión de la paradoja. Sí. ¿Sí? Generalmente, ¿quién es la gente que más te puede lastimar o te puede robar o te puede dañar? La gente de confianza. ¿Por qué? Con quien depositamos nuestra confianza. Porque no tuviste los controles adecuados para minimizar ese riesgo. ¿Sí? Ajá. Otra paradoja importante, muy importante para la empresa familiar, dividendos o reinversión. O sea, recibir utilidades ahorita o reinvertir ahorita. ¿Qué son las dos? Ya, ya me había anticipado esta pregunta, ya yo le decía, reparto utilidades. Dice, ¿qué pasa si necesitas invertir? Yo, tiene razón, se ocupan las dos. Sí. Hay que gestionarlas. Entonces, ¿qué es importante? Que esta serie de paradojas se presentan en todos, son recurrentes. Recurrentes, ¿sí? Se presentan en cada generación. Puede ser que en una familia no se presenten, pero generalmente son recurrentes, ¿sí? Por ejemplo, van a ser muy predecibles las paradojas que se le presenten al fundador. Es similar independientemente del sector en que tenga la empresa o de los puntos geográficos donde tenga su empresa. ¿Cuál es va a ser una principal paradoja que va a tener el fundador? Siempre se va a estar preguntando. Si dejas a tu familia en la gestión de la empresa familiar o si dejas a una persona de fuera, ¿sí? Sí. Esa va a ser recurrente. En las asociaciones de hermanos también se enfrentan a cambios parecidos en distintos sectores o como sea, ¿sí? Entra, vamos a decir, la paradoja de reinversión o dividendos. Unos quieren lana, otros quieren reinvertir. Entonces, es importante gestionarla. Porque ambas se necesitan. Porque ambas se necesitan. Sí. ¿Qué es lo importante? Que no descalifiques la visión del otro miembro de la familia. Si alguien quiere utilidades, pues, está en su derecho, es accionista. Sí. ¿Qué es lo importante? Que posiblemente un año en el que se necesite reinvertir, pues, tú le des la exposición de motivos del por qué este año no va a haber dividendos y van a llegar acuerdos. ¿Qué tan poco se vale cuando no se necesite reinvertir? ¿Por qué no vas a decretar dividendos? ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la gestión de la paradoja. Es que yo no necesito, tú no necesitas, pero yo sí necesito. ¿Sí? Entonces, volvamos al famoso problema de qué escoger, la familia o la empresa. ¿Cómo enfrentas este problema sin solución? En el caso, a ver, ¿qué pasaría si escojo la familia? ¿Qué pasaría si escoges la familia? Vamos a ver primero la familia. ¿Sí? Los miembros de la empresa familiar no quieren decidir porque saben que probablemente esto afectará negativamente al negocio y o la familia al elegir uno y otro, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando eliges la familia, dijimos. Sí, entonces, ¿qué pasa si elijo la empresa? Ok, ¿y elegir la empresa primero o la familia? Primero, a ver, primero si elijo la familia. Eliges la familia. Al anteponer las necesidades familiares a las de la empresa a través del aumento del sueldo, recibir dividendos más elevados. La empresa familiar renunciará a cambiar parte de maquinaria, ¿sí? O de proyectos de mediano y largo plazo para seguir subsistiendo, si le das prioridad a la familia. Otro punto, es probable que llegase un momento en el que hubiera miembros de la familia mal preparados o poco capacitados que quisieran ocupar puestos de alta dirección, pero como para ti es más importante la familia, pues les va a dar el puesto. Se los otorgo, claro. Sí. La familia, al no haber establecido un precedente al anteponer la familia, quizá no sería capaz de decir no. Dice ver. Casi siempre sucede. Y vamos con otro punto, el regreso de la pausa, para ver cómo serían los resultados y en el caso de que en esta paradoja elegiríamos la familia y también vamos a ver la contraparte, qué pasaría si elegimos a la empresa. Participa con nosotros, tú querías, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Tengo libros de regalo para ustedes y bueno, nosotros regresamos. Nos vamos a un corte, es breve y volvemos. Ya nos sigues en Twitter, búscanos como arroba emprende mujer. Una de la tarde con treinta y cuatro minutos y antes de continuar con este tu programa emprende mujer, tengo un servicio social, se solicita sangre de cualquier tipo para el paciente Sergio Alberto García Lezama, que está hospitalizado en la clínica cuarenta y seis y nos están pidiendo que les comuniquemos que los interesados en donar se pueden presentar en el banco, se deben presentar en el banco de sangre de centro médico, refiriendo que es la sangre de cualquier tipo, es para el paciente Sergio Alberto García Lezama. Cualquier informe pueden comunicarse con Alejandra al número treinta y tres catorce sesenta ochenta y siete noventa y tres. Más información aquí la conservamos por si tienes alguna duda, te comuniques con nosotros. Aquí a cabina, nuestros números es treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Puedes enviarnos mensajes por WhatsApp, por escritos al treinta y tres diez diecinueve cero siete doce y recordarte que estamos regalando ejemplares del libro Todos Ganan y también de los secretos mejor guardados del empresario y familiar de la autoría de nuestro colaborador que nos visita en cabina el día de hoy, el contador público José Mario Rizo, que y bueno, ya nos están llegando preguntas que ahorita también vamos a empezar a darle salida y ustedes querían, tienen alguna duda en cuanto a su empresa familiar, sabemos que muchos de ustedes están asociados con alguien de la familia y que bueno, es importante y lo hemos estado aprendiendo a través de la experiencia que nos comparte aquí en los micrófonos precisamente nuestro invitado el día de hoy, nuestro colaborador, que bueno, pues es importante poner los puntos sobre las y es para poder tener todo claro y bueno, que sea el bien común para todos. Nos quedamos, estábamos, bueno, en este ejercicio que yo decía, bueno, ¿qué pasaría si elijo a la familia? Y estábamos conociendo los puntos en los que, bueno, pues podríamos tener un acierto, un error, ¿no? Bien, mira, otro situación que pudiera pasar al elegir la familia es que los miembros más capacitados podrían verse empujados a buscar una carrera profesional fuera de la empresa. ¿Por qué? Si te acuerdas de la paradoja meritocracia e igualdad, si tú los tratas igual a todos en la empresa por darle preferencia a la familia, pues los más capaces van a decir yo así no juego, ¿sí? Los buscan salir de la empresa familiar. Otra de las situaciones ante poner la familia al negocio es posible que provoque problemas de rendimiento a largo plazo y al final te quedes sin miel y sin jícara. ¿Qué quiero decir con esto? Desintegración de familiar y la empresa puede desaparecer o va a desaparecer porque le está retirando más de lo que puede pagar, ¿sí? Entonces prácticamente eso serían algunos de los inconvenientes de elegir a la familia. Y en el caso de que si yo elegiría a la empresa, ¿qué aciertos o errores cometería? Mira, es válido comentártelo, Claudia, que la mayoría de los autores que se dedican al estudio de las empresas familiares, intuitivamente y lo que yo he estudiado, dicen que es primero el negocio, por lo que platicamos al iniciar el programa. Es decir, si no tienes empresa, pues no tienes empresa familiar para empezar. Puede tener sentido ya que sin un negocio que tenga éxito quizá no haya nada que sustente a la familia y cubra sus necesidades actuales, puede, ¿sí? El punto de mira debe de estar centrado en qué beneficios generaría elegir a la empresa. ¿Cómo podemos llegar a esta situación? Bueno, es importante tener en cuenta que las generaciones futuras es probable que sólo algunos de los miembros de la familia sean suficientemente competentes o estén interesados en funciones de gestión y dirección del negocio. si eliges a la empresa. ¿Por qué? Se van a quedar, pues, exclusivamente los más capaces, ¿no? Sí. O los que se sienten que pueden aumentar el valor de la empresa. Quizá del control de la propiedad esté en manos del director y de sus directivos de primer nivel. Y con esto, pues, ¿qué puede pasar? Que si tú no necesitas reinvertir, retengas utilidades por darle prioridad a la empresa y no le entregues a los que son propietarios de las acciones, las utilidades que les corresponden, ¿sí? Los miembros de la familia que no participan en la empresa pueden o empiezan a sentir que se les hace a un lado, ¿sí? Que se confía poco en ellos o que son demasiado crédulos al arriesgar todos sus bienes en manos de los que administran la empresa. ¿Y qué sucede? Bueno, estos miembros de la familia generalmente acaban por vender sus partes o vender sus acciones y posiblemente al no tener un valor de mercado de su parte, pues, también se generen fricciones entre la familia y terminen también lastimando a la empresa. Es muy probable que la empresa se venda en la segunda o la tercera generación a consecuencia de lo anterior, ¿sí? De que no los tomas en cuenta. El resultado será una familia dividida y sin negocio. Entonces, podemos concluir que tanto elegir a la familia como elegir a la empresa, ambos enfoques son errores. ¿Cómo podemos nosotros aprender a gestionar precisamente dentro de esta paradoja de la empresa familiar para elegir a las dos? Digo, ambas tienen una lista de razones, digo, y de aciertos y de que a lo mejor, pues, no es lo más recomendable, pero forman parte de. Claro que sí, Claudia. Bueno, yo creo que la mejor alternativa, primero que nada, que identifiques que estás ante una paradoja, no un problema, ¿sí? Entonces, desde el momento en que tú aceptas que es una paradoja, pues, en lugar de tratar de resolverlo como un problema, lo vas a gestionar, ¿sí? Entonces, de ahí ya apartes. Ponía el ejemplo de que cuando inicie un negocio, pues, necesitas aplicarle alma, vida y corazón y todos tus recursos en ese arranque. Posiblemente en esa parte inicial vas a darle prioridad a la empresa, pero tiene que estar platicado y negociado con tu familia, que hay una causa por la cual estás eligiendo ahorita darle prioridad a la empresa, ¿sí? Cuando ya estás en época de bonanza, pues, la empresa le tiene que regresar a la familia los sacrificios y la inversión. ¿Qué hizo en la misma? ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, pagándole los dividendos que les corresponde, ¿sí? Y también, en cierta forma, rescatando al fundador o al padre. Ya no va a ser posible que le meta 12 horas al día de trabajo, porque la empresa no los necesita, la familia lo necesita él. Si lo haces de por vida, estás eligiendo mal, estás eligiendo la empresa. Entonces, de acuerdo a las características de cada familia y cada empresa, hay que gestionar esa paradoja. Entonces, elegir ambas es la opción que surge de la inclusión y necesidades, tanto de un punto de vista de empresa como del punto de vista de la familia. Y aquí es donde se tipifica la famosa familia empresaria. Es la que integra una orientación de primero la familia y primero la empresa, construyendo tanto su capacidad como su habilidad para gestionar los problemas. Tienen perfectamente claro cuándo es un problema, cuándo es una paradoja, cuándo deben de ir por la familia, cuándo deben de ir por la empresa. Y la propia familia, con esta cultura de toma de decisiones, se le facilita y vamos a decir que no toma nada personal. Que lo que están actuando es en función de lo que más conviene a ambos. Entonces, seguimos con que la familia empresaria crea una cartera distinta de oportunidades que se adaptan a las capacidades e intereses únicos de los miembros de la familia que desean implicarse. Con esto nos vamos a un corte comercial, con esta reflexión, este mensaje que estamos hablando hoy de precisamente. ¿Cómo podemos nosotros ya conocimos la paradoja? Bueno, es una situación que se gestiona y tenemos que aprender a hacerlo por el bien, tanto de la familia como de la empresa. Eso estamos aprendiendo el día de hoy. Al regreso a la pausa, ya tengo muchas algunas preguntas para ustedes, la invitación para que sigan participando, nuestras líneas en cabina, treinta y uno veintidós, once noventa, treinta y seis cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres, nuestra línea de WhatsApp, mensajes escritos al treinta y tres diez, diecinueve cero siete doce. Vamos a un corte, es breve, tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. Una de la tarde con cuarenta y nueve minutos, estamos de regreso y bueno, tengo varias ya inquietudes de parte del público respecto a este tema de las empresas familiares y una de ellas es la que nos escribe la terminación setenta y siete ochenta y dos, que es no en mí, dice buenos, eh, dice, tengo una pregunta y se felicito el programa y pregunta que si nuestro colaborador tiene una página donde se pueda ver información con gusto, ahorita te la proporcionamos y que bueno, la pregunta dice, ¿cuándo es necesario invertir? Y que si es conveniente que lo hagan solo los socios, lo haga una persona o los socios. Bueno, la inversión va a depender del plan de negocios o crecimiento que tenga la propia empresa y lo adecuado es que se conserve la misma participación accionaria original. Si por alguna causa alguno de los accionistas no puede, bueno, que renuncie a su derecho al tanto y que le pongan los que sí tienen recursos, sí, pero siempre va a ser importante que vaya ligado con una planeación. Muy bien, por otro lado, Jacqueline dice, participo, ella, ella comenta, no todos los hijos se interesan por el negocio familiar, tenemos que ser muy observadores y ver quién tiene más habilidades e intereses por la empresa. Para mí, o en el caso de la pregunta de qué elegirían o qué sería primero la empresa o la familia, dice que para ella, bueno, serían las dos cosas. Tiene que haber un equilibrio. Excelente. Esa es su opinión. También tengo una pregunta de Rosario, dice, pues nos manda a saludar, dice, gracias por programar el excelente tema y gracias al invitado por su tiempo y dedicación y también nos están pidiendo sus datos. Ahorita enseguida con gusto lo vamos a proporcionar. Tengo también una pregunta de Marta González, que es muy importante. Yo creo que hay una situación en la que está ahorita Marta, que puede estar cualquier amigo o amiga del auditorio, que ella le pregunta al contador público Mario, dice, ¿qué tips me puede recomendar? Dice, voy a emprender un negocio de tacos de barbacoa con mi cuñado. Muy bien. Es familia. Claro, sin duda. Bueno, lo primerito que te puedo recomendar es que establezca las reglas del juego antes de que hablas de negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan perfectamente claro los roles tanto de capital como de gestión que va a tener cada quien para efectos de evitar conflictos, ¿no? Si van a regalarle tacos a tu familia, van a regalarle tacos a su familia o si no se le van a regalar a nadie. Por poner un ejemplo así muy, muy sencillo, ¿no? ¿Cuánto va a ganar cada quien por la función que hace? ¿Sí? Si van, si es que se van a fijar un sueldo o si solo van a ir sobre utilidades, ¿qué porcentaje de utilidad va a tener cada quien? Obviamente, algunas otras consideraciones que ya no tienen que ver tanto con la relación empresa-familia, pero que hagan un sencillo plan de negocios para saber si efectivamente hay mercado y pueden ganar dinero. Perfecto. Tengo la, perdón, la participación de Lilian. Dice, muy interesante el tema, hoy con las paradojas me doy cuenta que es por no saber verlas y gestionarlas que no he logrado emprender una empresa familiar. Excelente conclusión. Eso es lo importante, lo que ya te estás dando cuenta en este momento y por supuesto Angélica Osegueda también está participando en estos libros que estoy regalando el día de hoy. También me pide que por favor repita los títulos de los libros que estamos obsequiando para en unos minutos más que ya los vamos a regalar entre las llamadas participantes y uno es el libro de todos ganan las mejores estrategias para llevar una empresa familiar a la cima y otro de los títulos es los secretos mejor guardados del empresario familiar. Tengo ejemplares, tengo dos ejemplares de todos ganan y tres precisamente este último que te acabo de mencionar, ambos de la autoría de nuestro colaborador que nos acompaña esta tarde, el contador público José Mario Rizzo. Entonces nosotros bueno continuamos vamos hablando de la intersección entre familia y empresa. Bien, el sistema familiar y el de las empresas por naturaleza están llenos de conflictos potenciales, lo importante es el hecho de identificar y explorar dichos conflictos para que nos proporcionen un marco para comprender las paradojas en las que suelen enfrentarse las empresas familiares. Voy a poner del lado de la familia y del lado de la empresa algunos comportamientos tradicionales, en el lado de la familia generalmente y así debe de ser una aceptación incondicional, tú aceptas a tus hijos por el hecho de ser tus hijos, en la empresa la aceptación es condicional, no por el hecho de ser tus hijos deben de trabajar en la empresa, si reúnen el perfil como lo señalaba una de las radioescuchas y tienen interés, pues ellos van a trabajar en la empresa, no los debo de aceptar incondicionalmente para evitar un conflicto o una paradoja. ¿Qué más pasa en la familia? Es de tipo socialista, si, todo es para todos, de la comida todos comemos o del patrimonio que se aporta en la familia, lo que cada quien aporta se convierte en socialista, si, en la empresa es de tipo capitalista, la aportación que hace cada miembro le va a generar sus dividendos y es muy particular y le da derecho a tener propiedad de la empresa. La familia es más cooperativa, si, y en la empresa se convierte más competitiva. Punto muy importante, familia, cómo toma decisiones generalmente, basado en emociones, es más emocional y la empresa por su naturaleza es más racional y lógica, de esa forma toma las decisiones. En la familia hay que, se toma criterio de igualidad o a todos iguales y en la empresa hay que identificarlos por mérito, si, para efecto de estas interacciones e identificar las paradojas. Bueno, el conjunto más amplio de diferencias que encontramos en estos dos sistemas es que las familias suelen ser o tomar decisiones en base emocional, mientras que las empresas se basan más en lo racional. Entonces, si tenemos todas estas, vamos a decir, paradojas perfectamente identificadas, podemos gestionarlas y podemos lograr un mejor resultado, tanto para la empresa como para la familia. Y con esto, la trascendencia de la empresa y la unidad familiar. Muy bien, y ya por último, ya para cerrar el tema el día de hoy, puede darnos algún consejo o qué consejo le daría a una empresa familiar para que pueda trascender varias generaciones y no se quede en la tercera, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Con todo gusto, Claudia, y no en la tercera, qué buenos son esos casos. Puede ser en la segunda. En la segunda, generalmente, estadísticamente. Hasta en la segunda. La, el 70% de las empresas familiares se mueren en el primer cambio generacional, ¿sí? Y del 30% restante, solo una de cada tres pasa a la tercera generación. Entonces, algo que yo aprendí y a hoy entiendo de una manera, entiendo y acepto y voy a tratar de poner mi granito de arena para que las empresas familiares gestionen, es identificar las paradojas. El consejo que yo le daría a la familia empresaria es que identifiquen cuándo hay un problema y cuándo es una paradoja. Si se trata de un problema, hay que resolverlo de manera rápida, expedita. Si se trata de una paradoja, hay que gestionarla, administrarla, ¿sí? No se puede resolver una paradoja, sino manejarla. Esas paradojas continuas cambian en el tiempo y la única manera de abordarlas es identificarlas, ¿sí? Ya que las identificamos con el diálogo entre generaciones, con respeto, eso permitirá convivir en el mismo espacio y abordar desde dos ópticas distintas los problemas de cara al futuro, desde el punto de vista empresa y desde el punto de vista familia. Si eso no se hace, va a continuar la empresa y terminará desapareciendo. Ok, le agradezco mucho. Me puede dar su página y sus redes sociales. Yo creo que este tema nos puede dar para más, si me lo permite, y antes me gustaría que le compartiera al público su página y sus redes sociales. Claro que sí. Mi página es mariorizo.com, mis redes sociales es mariorizofiscal en Twitter y mariorizo en Facebook. Con esto nos quedamos, hay que aprender a, ahora sí, a identificar estas paradojas y gestionarlas. Y quiero agradecerle también a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros, que están participando y doy los regalos el día de hoy. Jacqueline Berumen te lleva su libro, Rosario Rodríguez, Lilian del Carmen Suárez, Angélica Osegueda, Marta González y uno más, Fabiola Solís Rodríguez. Son ganadoras de estos libros de la autoría de nuestro colaborador el día de hoy, José Mario Rizo. Muchas gracias, Mario. Le deseamos éxito en esta semana. Gracias igualmente, Claudia. Nos esperamos pronto. Pueden pasar por sus libros de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con copia de su IFE aquí a nuestras instalaciones. Soy Claudia Arias, gracias al equipo. Regresamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Quédate a continuación con Gloria Frías y la revista Magazine.